Los teléfonos móviles, pues va a comenzar el acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hoy del ciclo de charlas Desafíos de la Física Fundamental, que está organizado por el Instituto de Física Teórica en colaboración con la Residencia de Estudiantes. Bueno, el objetivo de este ciclo es presentar una visión de cuáles son los misterios y los retos que tiene planteados la física hoy en día a nivel más fundamental posible, concretamente en física de partículas y cosmología, que son precisamente las áreas en las que se investiga en el Instituto de Física Teórica. Todos nuestros conferenciantes son miembros de ese instituto y todos son grandes expertos internacionales. Bien, antes de presentar al primer conferenciante, me gustaría mencionar que en los trípticos que tenéis en las sillas tenéis más información acerca del Instituto de Física Teórica, si estáis interesados, y concretamente, si entráis en la página web, digamos, tecleáis en Google IFT y os aparecerá, cliqueáis en divulgación y ahí tenéis información sobre muchas otras actividades que hacemos de divulgación. Y en particular, hay una actividad que se llama, o una opción que se llama Pregunta a un científico, que la podéis usar si os quedáis con alguna duda, os habéis quedado con alguna duda hoy, después de las charlas, o si os ocurre después, podéis utilizarla. Y también veréis un enlace para rellenar un cuestionario del CSIC acerca de vuestra opinión sobre la actividad en la que habéis participado, en este caso, esta actividad. Os agradeceríamos que lo hicierais porque es muy rápido y el CSIC nos pide que lo hagamos y tiene muy en cuenta vuestras valoraciones. Bueno, entonces, ya pasando a la sesión de hoy, nuestro primer conferenciante es el profesor Jesús Moreno, él es un investigador del instituto que tiene un gran prestigio internacional, especialmente por sus trabajos en fenomenología de partículas elementales. Y el título de… bueno, él ha trabajado en muchos sitios, en el mundo, por ejemplo, en la Universidad de Bruselas o en el CERN, en Ginebra, que es donde se ha descubierto el bosón de Higgs. Y el título de la charla, precisamente, es Y después del Higgs, que promete ser apasionante. Así que, Jesús, cuando quieras. Esto funciona, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros que hayáis venido hoy aquí, más en un día como este, ¿no? Víspera de un puente, ¿no? Se muestra el interés que todavía hay por la ciencia. Está muy bien. Bueno, el día 4 de julio de 2012 fue un día especial para la física. Voy a mover un poquito el pointer. Ahí, vale. Porque se convocaron en el CERN dos conferencias a cargo de dos seminarios, a cargo de las dos colaboraciones experimentales del LHC, Atlas, Fabiola Gianotti, que va a ser la futura directora del CERN, y Joan Candela. Bien, cuando acabaron los dos seminarios, pues hubo una gran excitación y la gente era consciente de estar en un momento histórico, como podéis ver aquí, esencialmente porque se anunció el descubrimiento de una nueva partícula que estaba siendo buscada desde hacía muchísimo tiempo, que era el bosón de Higgs. Al día siguiente, la relevancia de este hecho se tuvo eco en todos los periódicos internacionales, los nacionales también, como podéis ver en estas transparencias. Bueno, podemos decir que el bosón de Higgs forma ya parte de la cultura popular, lo podéis ver en algunas de las series que tienen mayor audiencia, incluso inspira diseños y productos, algunos un poco estrambóticos, digamos. Bien, lo importante es que unos meses después, en 2013, la Academia de Suecia reconoció la importancia de este descubrimiento y otorgó el premio Nobel a las dos personas que veis aquí, que son François Engler, de la Universidad de Bruselas, y a Peter Higgs, que estaba en Edimburgo. Hubo una tercera persona que hubiera también tenido el premio Nobel, porque sabes que hay una regla para obtener el premio Nobel, y es que el máximo son tres personas. Entonces, él hubiera sido la tercera persona porque fue el coautor de uno de los artículos, en particular con François Engler. Este artículo se hizo en 1964. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlos a los dos, porque estuve dos años en Bruselas, a principios de los años 90. Bien, si miráis los dos artículos, tienen títulos muy parecidos y hay expresiones que se repiten. Simetría rota y hay otra expresión que es masa, como vais a ver, son expresiones muy importantes de las que voy a hablar. Bien, ¿por qué es tan importante este descubrimiento, el descubrimiento del bosón de Higgs? Por varias razones. En primer lugar, los físicos intentamos responder a este tipo de preguntas, ¿no? De qué está hecha la materia, por qué hay masa, cuál es el origen, cuál es la historia del universo, cuál será su futuro. Estas no son, sino preguntas elaboradas de una manera un poquito más técnica de las mismas preguntas que os habéis hecho, seguramente vosotros, miles de veces, ¿no? Que, sencillamente, son quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Pero formulados en otro lenguaje, ¿no? Bien, entonces, resulta que el bosón de Higgs es una pieza clave para la física de partículas porque afecta a aspectos que están realmente en el corazón de ella, como es la estructura del vacío, las fuerzas eléctricas y magnéticas, el conocimiento de esas fuerzas, las fuerzas electrodébiles, de las que hablaré después, y, sobre todo, la masa. Bien, empecemos por el principio. Pues el principio puede ser, quizá, el universo, ¿no? Que es lo que tenemos, digamos, lo que nos atrae más, ¿no? Lo que más nos puede sorprender. Entonces, sabemos que el universo, que conocemos, el universo observable, que ahora ocupa unas distancias, existiendo a lo largo de las distancias inmensas, pues hace 13.000, más de 13.000 millones de años, no era así, y ocupaba una región realmente pequeña del espacio. Se ha expandido. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues lo sabemos porque hemos enviado fuera de la Tierra telescopios que han observado las galaxias, también lo hemos hecho desde la propia Tierra, y entonces hemos visto, hemos analizado la luz que nos llega, la luz lejana. Ya sabéis, por ejemplo, que cuando se mete el Sol, no estáis viendo el Sol, sino que estáis viendo el Sol como era hace ocho minutos, porque tarda ocho minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra, ¿no? Y un segundo desde la Luna. Entonces, la luz, como tiene una velocidad finita, cuando estamos viendo galaxias muy lejanas, realmente la estamos viendo no como son ahora, sino como eran hace millones o incluso decenas de millones de años o muchísimo más, ¿no? Entonces, eso nos permite reconstruir una imagen del universo como era antes, ¿vale? Bien, entonces, en cierto modo, bueno, estos cortes aquí serían el universo en distintas etapas, en distintos momentos, ¿no? Sería un poco, para los que utilizáis más las redes sociales, esto sería como el Instagram del universo, ¿no? Tendréis aquí todas las fotos, ¿no?, puestas una tras de otra, y esta sería la timeline, ¿no?, como en el Facebook, ¿no? Y ya para acabar la analogía, este sería como el primer selfie del universo, ¿no?, que sería el propio Big Bang. Bien, entonces, la estructura, sabemos hoy en día que tiene una estructura, perdón, la materia, sabemos que tiene una estructura granular, ¿no? Esto ya fue propuesto, fue intuido por Demócrito hace ya la friolera de 25 siglos, ¿no?, no fue antes de ayer. Entonces, aquí tenéis en este esquema, bueno, una imagen que expresa esta idea, ¿no? Aquí tenéis un trozo de materia que, supongamos, por ejemplo, que es un trozo de cobre o de un metal, cuando la ampliáis veis una estructura ordenada, en este caso, que podría ser desordenada si hubiéramos tomado otro tipo de material, y vemos los átomos, ¿no? Si ampliamos los átomos, esencialmente lo que vemos es esta estructura, el núcleo en el centro y los electrones orbitanos alrededor. Esta imagen es un poco engañosa porque el tamaño, si el tamaño del átomo fuera el Everest, el tamaño del núcleo sería un balón de fútbol, ¿vale? O sea, que por cuestión de escala está todo puesto más pequeño. Eso lo que se está indicando es que, esencialmente, la materia está hueca, o sea, lo que más hay es vacío, ¿no?, huecos. Luego hay unas partículas por ahí. Si analizáis el interior del núcleo, eso encontraréis con este tipo de estructura, hay dos partículas que lo forman, que son los nucleones, que no tienen... Perdón, los nucleones, por ejemplo, son de dos tipos, los neutrones, que no tienen carga eléctrica, y los protones, que están cargados positivamente. Entonces, hoy en día, en los últimos 30 años o 40, hemos sabido que los nucleones, estos, los protones y los neutrones, tienen una subestructura a su vez. Podemos ir un poquito más lejos y están hechos de quarks, de tres quarks. Bien, aquí tenéis la escala del universo, desde las distancias mayores observables actualmente a las más pequeñas. Y con algunas distancias intermedias, aquí tenemos las personas, el sistema de, digamos, las unidades aquí, están... La regla de medir es una persona, o sea, dos metros o metro y medio, en fin, según. Y podéis ver las distintas escalas, la M30 estaría aquí, la Tierra, el Sol, el semánsolar, etcétera, etcétera, ¿no? Como podéis comprobar, hay muchísimos... Cada vez tengo que dividir por 10 o por 100, ¿no?, para pasar de una a otra. Bien, fijémonos en las distancias mayores. ¿Cómo conocemos el mundo o el universo a esas distancias? Pues porque, como decía antes, tenemos telescopios que nos ayudan, que nos dan información. En este caso es ALMA, en Chile. También hemos mandado telescopios afuera, ¿no?, a orbitar en la Tierra para evitar los problemas con la atmósfera, como el Hubble, o Planck. Este es un nuevo satélite, más sofisticado en el sentido de que no utiliza el visible, sino otro tipo de ondas, pero bueno, muy parecido. Si ahora nos vamos a las escalas más pequeñas, ¿vale?, entonces la pregunta es qué tipo de objeto, de instrumento, tenemos a nuestra disposición para analizar estas escalas. Tiene que ser algo así como un supermicroscopio, ¿no? ¿Qué es ese supermicroscopio? Pues van a ser los aceleradores de partículas, que es en parte lo que os voy a hablar hoy. Bien, volvamos a la frontera de lo más pequeño. Entonces, hemos dicho antes que el núcleo estaba hecho de protones y neutrones y que cuando realmente yo lograba entrar dentro y ver qué es lo que había, encontraba que no eran elementales, sino que tenía, disculpad, tenía dos quarks, ¿no? En el caso del protón, dos quarks de tipo up, con la u esta, y en el caso del neutrón, dos quarks de tipo abajo, ¿no?, down, en inglés. Entonces, con estos dos, con los dos tipos de quarks, hago los dos nucleones, protones y neutrones. Bien, entonces, si sigo ahora, o sea, con esto ya, digamos, que hemos visto los bloques elementales de la materia, tal y como en principio la conocemos, ¿no? El quark up, el down y el electrón, que todos ya también conocéis, ¿no? Aquí están las masas y hay una cosa curiosa, y es que el protón tiene una masa, en unidades de masa de protón, que es un jeb, o sea, quedaros con que es uno, entonces, en esas unidades los quarks pesan muchísimo menos, como casi mil veces menos, ¿no? Con lo cual os podéis preguntar, como si esto es mucho más pequeño, cuando los pongo juntos me dan, producen esta masa. Esto, si queréis, lo puedo hablar después, si tiene, si os parece interesante. Bien, entonces, esta es la estructura que digo que hay, ¿no? La jerarquía entre la masa de protón, o la jerarquía, la diferencia, ¿no?, de magnitudes entre los dos, ¿vale? Bien, entonces, posteriormente se descubrió que se necesitaba una tercera, que había una tercera partícula andanza, que era el neutrino, ¿no? Esencialmente, lo que se descubrió es porque el neutrón puede decaer, el neutrón tiene carga más, perdón, es positivo, puede decaer en algo que tenga carga más y carga menos, ¿no? Entonces, el neutrón va a poder decaer, cuando está libre, en un protón, en un electrón, y entonces, si analizamos los productos de esa desintegración, veríamos que tenían que ser de determinada manera, pero cuando miraron la energía, vieron que faltaba energía, y entonces tenía que haber alguien que se llevaba la energía que faltaba. Entonces, esa partícula es el neutrino. Bueno, nos podíamos quedar ahí, pero, sin embargo, haciendo experimentos, se ha visto que existe otra segunda familia que es exactamente igual que esta, en el sentido de sus cargas eléctricas, sus propiedades, pero más masiva. O sea, es como una especie de familia, pues, no sé, más gorda, así, digámoslo políticamente incorrecto, ¿no? Hay una tercera familia que es todavía una familia más pesada, ¿no?, que las dos anteriores. Bueno, entonces, estos bloques que veis aquí, ya describen toda la materia conocida hoy por hoy. Bien, aparte de la materia, tenemos que decir cómo interacciona, cuáles son las fuerzas, ¿no?, si queremos tener una descripción de la naturaleza. Entonces, si preguntáis a alguien qué tipo de fuerzas hay, ¿no?, conoce, pues, seguramente os dé una respuesta bastante extensa, ¿no? Por ejemplo, conocéis todo este tipo de fuerzas, ¿no?, la gravedad, la que origina la energía en el sol, las fuerzas magnéticas, las que desencadenan una tormenta, el fútbol que utilizáis en casa para cocinar, o incluso fuerzas de tipo rozamiento, como las que tenéis que vencer cuando queréis mover algo, cuando queréis desatar las zapatillas de los niños en el cole, ¿no? Bien, entonces, esas fuerzas que parecen muy diversas y muy variadas, en realidad, hoy en día sabemos que solamente hay cuatro días que sean fundamentales, o que se pueden explicar, digamos, invocando nada más que a cuatro días como fundamentales. ¿Cuáles son esas fuerzas? La primera de ellas, desde luego, ya la conocéis, que es la fuerza electromagnética, ¿no? La segunda, la fuerza electromagnética, bueno, perdón, insistí, que tiene bastante importancia, porque la fuerza electromagnética es la que nos mantiene a los protones y a los electrones juntos en un átomo. Entonces, sabéis que ese átomo es como un edificio, entonces, si yo cambiara las fuerzas, las hiciera más intensas o más débiles, estaría cambiando la estructura de ese edificio. Pero los átomos, interaccionando entre sí, en las moléculas, son los que están provocando toda la química, por lo tanto, yo estaría, si yo cambiara esas fuerzas, estaría cambiando toda la estructura de la química. O sea, que son unas fuerzas realmente muy relevantes para todo lo que conocemos. Las segundas fuerzas son las fuerzas de tipo débil, que son las responsables de las desintegraciones radioactivas, que descubrieron hace un siglo y pico, las que trabajó Madame Curie, por ejemplo, y son las que hacen que cuando ponen, por ejemplo, en un hospital una sustancia de contraste para haceros un tipo de radiografía más nítida, pues son las que están detrás de ese proceso. El otro tipo de fuerzas son las fuerzas fuertes, que son las que mantienen a los protones juntos dentro del núcleo. Los protones tienen carga positiva, entonces, en general, tendrían a repelerse y a escaparse y a salir disparados en núcleo. No lo hacen porque hay una fuerza que tiene que ser más potente que la fuerza eléctrica para compensar ese efecto. Esa es la fuerza fuerte. Y hay otra fuerza adicional, que es la fuerza gravitatoria, que esa no hay que explicarla porque todos la conocéis, la sufrís y... Bueno, cada día, ¿no? El problema que tiene esa fuerza es que no la entendemos al mismo nivel que las otras tres. No tenemos una teoría consistente que nos explique esas fuerzas incorporando efectos cuánticos, ¿no? Y sabemos hoy en día que los efectos cuánticos son muy necesarios para hacer una descripción de la teoría. Bien, entonces, no voy a hablar de ella. Las interacciones de las que he hablado hasta ahora, pues, bueno, todas vienen mediadas por unas partículas que son partículas mensajeras. O sea, hay dos tipos de partículas. Las de materia y las asociadas a las interacciones, a las fuerzas, ¿no? Entonces, una manera intuitiva en la que podéis ver esta idea es, suponed que hay, por ejemplo, dos chicas aquí en el parque del retiro, entonces, que se intercambian una pelota, un tipo de algo que pese, entonces, el intercambio de esas partículas va a causar una fuerza que es la que va a separar las dos barcas, ¿no? Bien, entonces, es la manera en la que entendemos ahora las interacciones. Por ejemplo, si tenéis dos electrones, ¿vale? Y los lanzáis uno contra otro, que es lo que ocurre, que intercambian una partícula y entonces desvían su trayectoria. La partícula que estén intercambiando es un fotón. O sea, los fotones son los mensajeros de las interacciones electromagnéticas. Bien, entonces, esto se puede generalizar, y sabemos hoy en día que hay cuatro tipos de mensajeros que corresponden esencialmente a las fuerzas que os he dicho anteriormente. El fotón, que ya lo conocéis, el gluón, que es el responsable de las fuerzas fuertes dentro del núcleo, y estos dos bosones, ¿vale?, que van como juntitos, que serían los responsables de las desintegraciones débiles, las que os he dicho antes, de las responsables de la radioactividad. Muy bien. Bueno, esto me ha adelantado, pero aquí tenéis el resumen de lo que os acabo de decir de palabra. Lo importante en esta imagen es que los primeros partículas de intercambio, las partículas mensajeras de la derecha, el fotón y el gluón, no tienen masa, ¿vale? El fotón, desde luego, lo sabéis muy bien, y el gluón, pues, es así. Y los de la otra columna, los he puesto en rojo, ya veréis por qué, pues esos sí que tienen masa, son partículas masivas. Bien, entonces, si ponemos todo junto, esto es lo que tendríamos, ¿no? A la izquierda, la materia, y a la derecha, las fuerzas. Bien, entonces, aquí surgen varias preguntas. La primera pregunta, que seguramente ya habrá surgido cuando estaba explicándoos la primera parte, es por qué hay tres generaciones, por qué tres, sino dos, o una, incluso ninguna, si ya es más profundo, por qué tienen masa tan distintas las tres generaciones, ya has explicado que había una diferencia muy grande de masas de un factor de cien a veces, y a veces un factor mil. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay algunas partículas mediadoras que tienen masa, y hay otras, sin embargo, que no lo tienen? ¿Qué pasa ahí? Y por otro lado, la pregunta más interesante, quizá, ¿es posible construir un modelo con estos ingredientes que me describa cómo se hablan las dos partes, cómo se hablan las partículas de materia con las de interacción? Bien, entonces vamos a pensar ahora, vamos a analizar por qué unas partículas tienen masa y otras no. Entonces, fijémonos en el bosón Z, que es este que he dibujado aquí. Entonces, el bosón Z, en realidad, es como si fuera un fotón, pero gordo, gordo de verdad, con masa. De hecho, el bosón Z es como 90 veces la masa del protón. Sería como 90 átomos de hidrógeno puestos juntos. O sea, es realmente pesado. Entonces, de hecho, lo que se observa es que, perdón, dos partículas cualesquiera que se comuniquen con fotones, ¿vale? También se comunican automáticamente con bosones. En la imagen que os decía antes de las chicas en el estanque del retiro, la que tuviera, digamos, una caja llena de fotones para intercambiar con alguien, tendría que tener otra caja al lado con Z para intercambiar. No puede tener los fotones, la caja de fotones y no tener la de los Z. Al revés, por cierto, no es cierto. Pero bueno, entonces, hay una diferencia entre estos dos bosones, como os decía antes, y es que el bosón Z es pesado. Sin embargo, el fotón sabemos que tiene más acero. Puedo poner aquí los que me da la gana que siempre va a ganar este. Bien, entonces, lo que ocurre, el problema que tenemos es que si intentamos describir el bosón Z utilizando la receta de las interacciones electromagnéticas, las interacciones electromagnéticas son las más familiares, son las que mejor conocemos y son aquellas interacciones en las que primero hemos tenido una descripción completa y coherente y consistente y satisfactoria. Entonces, intentamos hacer algo parecido para estos bosones que son parecidos a los fotones pero pesados, tenemos problemas y es que nos aparecen inconsistencias. La razón de estas inconsistencias, un poco más profunda, es que las ecuaciones matemáticas que describen estas partículas, estas interacciones, tienen una simetría que se rompe al intentar forzar de una manera bruta que esa partícula sea masiva. Esto puede parecer un poco complicado, pero bueno, recordad que una simetría no es sino una invariancia bajo una transformación. Por ejemplo, si tenéis aquí un triángulo, pues yo lo puedo rotar 120 grados y se queda igual. O sea, la transformación cuadrada, lo mismo con 90 y un círculo lo podría rotar todo lo que me diera la gana, los grados que quisiera. Entonces, bajo esos cambios, bajo esas transformaciones, mejor dicho, no hay cambios. Entonces, las ecuaciones son unos objetos, las ecuaciones matemáticas son unos objetos más complicados, más difíciles de visualizar, pero les pasa lo mismo. Yo puedo transformar los elementos que están en esa ecuación, de manera que cada uno de ellos me cambia, pero ahí puedo hacerlo de manera que el total no me cambie. Entonces, eso, aquí es lo que estoy diciendo cuando digo que la simetría se rompe al hacer que el bosón tenga masa. Bien, entonces, aquí empiezo a tener un problema porque yo la masa la necesito, las partículas son masivas. Yo no puedo decir supongamos que no tienen masa las partículas, el mundo sería otro, el electrón se tendría otro, completamente otro edificio hecho con otros planos distintos, la física sería otra, la química sería otra, nosotros no estaríamos aquí. Luego, la masa la necesitamos. Por otro lado, acabo de intentar explicaros de que la simetría también es necesaria porque si no, esas ecuaciones no son consistentes y empiezo a no saber qué hacer con ellas. Entonces, el problema que tengo es que estos dos aspectos, la masa y la simetría, no se acaban de entender muy bien. Entonces, la pregunta es ¿hay alguna manera de romper esa simetría sin estropear todo? Y entonces, lo voy a intentar aquí contar con un ejemplo un poco sencillo que a ver si logro transmitir la idea. Suponed que tenemos un sitio, un local en el que había una reunión, por ejemplo, yo que sé, la fiesta antes de Navidad de un colegio. Entonces, que hay que desalojar, hay que desalojar en algún momento esa sala, entonces hay un reglamento para fijar ese desalojo. Entonces, el reglamento dice que cualquier regla que hable de la parte izquierda ha de ser igual a cualquier regla de evacuación que hable de la parte derecha. Supongo que estaría inspirada con el hecho de que toda la evacuación sea fluida, sea homogénea, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esa es una condición que ha de verificar el reglamento para que sea un reglamento válido, para que esté aprobado. Siempre tenemos ahí una burocracia detrás, ¿vale? Entonces, aquí, para cumplir ese reglamento, pues tenemos al portero del colegio, que vamos a llamarlo el señor Hicks, que se ha puesto ahí en medio del pasillo para fijar para imponer esas reglas. Entonces, llega la primera persona, habla con él y lo manda para la derecha. Llega la siguiente y la manda para el otro lado. Entonces, lo primero que vemos es que la simetría que teníamos nos ha fijado las interacciones. Las interacciones son las reglas que tiene para comunicarse el señor Hicks con la otra persona que ha venido. Bien, entonces, al año siguiente, por alguna razón, que puede ser ahorro, lo que queráis, deciden probar un torno, ¿vale? El pasillo. Pero el señor Hicks, que es muy... Bueno, perdón, entonces, este torno funciona de la siguiente manera. Cuando pasa alguien, pues emite una voz o un sonido que le dice para la derecha. Cuando pasa al siguiente, le dice para la izquierda. Entonces, este torno está homologado porque izquierda y derecha aparecen de la misma manera. Perfecto. Pero el señor Hicks, que es muy cabezón, pues se pone también ahí en medio. Desde luego, el señor Hicks no cambia nada porque lo único que hace es confirmar lo que el torno ya había hecho antes, mandar a la gente para la izquierda o para la derecha. Pero, resulta que ese año el señor Hicks ha comprado una mesa más alta en Ikea, donde queráis, y cuando la monta, pues ahí con los nervios, pues la ha montado un poco para la derecha. Se ha confundido, la ha montado un poco para ese lado. Entonces, bueno, la gente sale, salen los niños y como la mesa es más alta, los niños, pues no los ve, está ahí subido arriba. Entonces los niños salen, como siempre, para la derecha y para la izquierda y no se enteran, no interaccionan nada con el señor Hicks, ¿vale? Porque son más bajitos. Cuando salen las personas adultas, pues llega el primero, pasa por el torno y va hacia la izquierda. Llega el segundo, son muy obedientes todos en esta historia y se van hacia la derecha. Así sucesivamente y cuando llega el cuarto, ¿qué ocurre? Que el señor Hicks, que no ha visto a los demás, porque se me ha olvidado decir que el señor Hicks solo está viendo lo que pasa en su lado del pasillo, pues evidentemente le dice a este señor que qué pasa ahí, que tiene que ir para el otro lado. El otro no entiende nada, se cabrea con él, interrumpe el tráfico, ¿vale? Y cabreado, pero se da la vuelta. Muy bien. Entonces, este es el resultado final, ¿vale? Entonces, como resultado final podéis ver que la evacuación no ha sido simétrica. Y sin embargo, las reglas que las han fijado eran unas reglas que sí que eran simétricas, que en todo momento, izquierda y derecha, estaban tratadas de la misma manera. Entonces, si alguien desde fuera estuviera mirando lo que pasa ahí, sin saber nada, diría que se han mirado las reglas, que se ha trabajado con un reglamento que no estaba homologado, ¿vale? Eso es lo que alguien desde fuera diría. ¿Cuál es la explicación a esta paradoja? Bueno, pues la explicación todos vosotros ya la habéis intuido, la habéis adivinado, y es que el señor Hicks ha roto la simetría en el momento en el que se ha desplazado del centro, ¿vale? Entonces, eso ha tenido consecuencias distintas para los distintos tipos de personas. Los más bajitos, los niños, pues no les ha afectado, ellos no se han enterado de que la simetría se ha rota, siguen saliendo en igual número por los dos lados, y además se mueven de una manera muy fluida, ¿vale? Sin embargo, los adultos o las personas más altas sí que les ha afectado este hecho, se mueven con mayor resistencia, con mayor dificultad y han encontrado una obstrucción, ¿vale? Entonces, esencialmente, este es el mecanismo de Hicks, ¿vale? Este es el mecanismo que propusieron los dos artículos que he escrito antes, pero de una manera un poquito más sofisticada, aplicado no a unas reglas tan simples de izquierda a derecha, sino a unas reglas un poco más complicadas, que son las que están codificadas dentro de las ecuaciones que describen las partículas, que son complicadas, pero la idea realmente es bastante parecida. Bien, entonces, si este era el mundo de las partículas de materia y el mundo de las fuerzas, lo que hicieron estos tres señores esencialmente fue proponer que existía un campo de Hicks, ¿vale? Un campo de Hicks, el campo de Hicks es el responsable del mecanismo de Hicks. Entonces, el campo lo que me hace es romper esa simetría, pero no de una manera brusca, porque en el caso anterior aquí, el señor Hicks podía haber dicho que salgan uno para aquí y cuatro para allá. Eso, evidentemente, hubiera producido una salida asimétrica, pero él ya hubiera roto las reglas, ¿vale? Desde el principio. Entonces, aquí digamos que estos señores lo que hicieron fue proponer este campo, que lo que hace esencialmente es eso, o sea, ese campo pasa de no estar a estar, que es lo que hace el Hicks cuando pasa de estar en medio a estar en un lado, ¿vale? Entonces, bueno, eso explicaré un poco el campo de Hicks, la función que tiene esta historia. Entonces, aquí podéis ver que las partículas que no tienen masa, que son, como os he dicho, el fotón y el gluón, no se comunican, no se ve muy bien, pero aquí hay una especie de líneas que comunican. Entonces, estos de aquí están en el lado oscuro, digamos, no se comunican con el campo de Hicks. Los quarks sí que se comunican todos, por eso tienen masa, ¿vale? Y estos también se comunican. Entonces, eso explica por qué hay unas partículas de intercambio que tienen masa y otras que no tienen, ¿vale? Entonces, la familia esta de aquí, que os he dicho antes que eran pesados y que iban en distinto orden, pues serían como tres hermanos muy parecidos, ¿vale?, con distintas alturas que interaccionan de manera distinta con el campo de Hicks. Bueno, aquí os he explicado un poco el mecanismo de Hicks, pero no os he explicado qué es el bosón de Hicks, ¿vale? Entonces, para esto tengo que utilizar otra analogía, también bastante sencilla. Entonces, el campo de Hicks, en cierto momento, pasó de no estar a llenar todo el espacio, ¿vale? Es cuando se produjo la ruptura de la simetría. Entonces, podéis pensar que el campo de Hicks era como un campo de nieve, ¿vale?, que la nieve lo llena absolutamente todo y entonces, las partículas que se mueven en ese espacio, pues puede ser, por ejemplo, una esquiadora que viene para aquí, ¿vale?, entonces, la esquiadora casi, casi va casi sin tocar el campo, va sin rozamiento, vamos a suponer que va tan, tan rápido de manera que no tiene, bueno, es como si no interaccionara casi, ¿vale?, es como si fuera el fotón, ¿vale? Luego podéis tener otro tipo de personas que se mueven en el campo, como alguien que lleve unas raquetas de estas de andar por encima de la nieve, que no son como los esquíes, ¿vale?, pero que entorpecen un poco, serían los bosones subdebliceta, por ejemplo, y luego podéis pensar a alguien que no lleve el calzado adecuado y que tenga muchas dificultas para moverse en la nieve, por ejemplo, el top, sería esta persona, ¿no? Entonces, ¿quién es el bosón de Hicks aquí? El bosón de Hicks aquí sería de lo que está hecho sobre el campo, en este caso sería la nieve, ¿vale? Entonces, una manera de, sería un copo de nieve, Una manera de obtener un copo sería, pues, sacudiendo, en cierto modo, sacudiendo el campo de nieve. Bien, entonces, las ecuaciones del modelo estándar, que es el que describe cómo estas, estas dos partes se comunican, son tan sencillas que caben en este trozo tan pequeño, en una taza, ¿no? Y la parte de la que os he hablado, aquí está el bosón de Hicks, y esta sería la manera en la que los Hicks interaccionan, o se comunican con la materia de lo que os he hablado antes, los tres tipos de quarks. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cuándo se produjo esta ruptura de simetría? ¿Cuándo el vacío pasó de estar entre, más o menos vacío, aunque, bueno, siempre hay, no había Hicks en él, digamos, en ese sentido, a que hubiera un campo de Hicks? O sea, ¿cuándo se movió el señor Hicks de mitad de la sala a un lado, ¿no? ¿Cuándo se produjo esta ruptura de la simetría? Pues esa ruptura se produjo casi al principio, ¿vale? Casi al principio del todo. Entonces, antes de la ruptura, el universo era un plasma muy caliente en el que las partículas, ¿vale? Fotones, quarks, zetas, W, electrones, eran todas sin masa y estaban continuamente chocando. Por ejemplo, este universo era un universo opaco, porque los fotones, cuando se movían, enseguida encontraban a alguien con quien chocaba y entonces no podían continuar, no podían salir. Es lo que le pasa también a algunos fotones dentro del sol, ¿no? Bien, entonces, después de la ruptura, los quarks, el zeta, los bosones zeta, W, los electrones, adquirieron masa. Una vez que el Hicks se movió, digamos, pues ya interactuó con ellos y se hicieron masivos. Entonces, el universo siguió expandiéndose, al expandirse, se enfrió, ¿vale? Porque otro lado que tengo la energía que tenía se tuvo que repartir en una zona más amplia, entonces se enfrió. Entonces, al seguir enfriándose, los quarks quedaron confinados dentro de los protones y de los nucleones, debido al otro tipo de fuerzas de las que hemos hablado antes, de los gluones, que hasta ese momento las fuerzas fuertes no eran muy efectivas porque había tanta energía que era como que la energía disponible en cierto modo rompía cualquier estructura que se pudiera formar por efecto de estas interacciones fuertes. Entonces, aquí en este ejemplo podéis ver una imagen de lo que ocurría. Entonces, al principio no había, o sea, todos van como a su aire, ¿no? No hay campo de Higgs, aquí aparece el campo de Higgs, como podéis ver, entonces, los quarks empiezan a rodearse de ese campo, empiezan a interaccionar, empiezan a hablar con el campo de Higgs aquí, de tal manera que empiezan a tener masa, ¿vale? Entonces, se empiezan a volver masivos, los quarks que no tenían masa, tienen, entonces, se unen dentro del protón, entonces, cuando chocan dos protones, que es lo que se indica aquí, se puede formar un Higgs, y este Higgs es el que luego va a decaer dentro de un detector, y esto lo explicaré un poco más adelante, por ejemplo, aquí ha decaído en dos fotones, ¿vale? que es que se han movido dentro del detector, y eso sería el resto de basura generado en esa desintegración. Bueno, en el proceso en el que se ha producido el Higgs, mejor dicho. Bien, ¿cómo funciona un acelerador de partículas? Pues es parecido a un antiguo televisor, antiguo, de los que no son de plasma, de los que había hace 40 años en casa de mi madre o de vuestras abuelas, quizá, que eran este tipo de televisores, con un tubo muy largo, que se podían poner aquí, todos los recuerdos se podían poner encima, la Torre Eiffel, la de Pisa, lo que quisierais, entonces, el funcionamiento era, ya lo sabéis, pues hay unos campos eléctricos, o sea, aquí había un filamento que se calentaba, cuando se calentaba se emitían electrones, entonces, había unos campos eléctricos que son los que aceleraban los electrones, sabéis que a los electrones les gusta ir del polo positivo, negativo al positivo, entonces, aquí se aceleraban y luego, aquí había unos imanes, unos campos magnéticos que los desviaban según las imágenes y seguramente alguno de vosotros de pequeño, pues habéis puesto un imán aquí y habéis visto cómo cambiaban los colores y cómo se modificaba todo, ¿no? Bueno, pues este tipo de esquema es el mismo que se utilizan los aceleradores, lo único que en vez de ser 30 centímetros, pues son kilómetros, ¿no? Y los campos magnéticos son campos muchísimo más intensos, ¿no? Entonces, ello lo que nos hace es que las partículas se aceleren muchísimo, entonces, si repito lo que veía, perdón, entonces aquí lo que hago es hacer que las partículas se aceleren e intento que choquen en donde yo he colocado el detector, ¿no? Bien, entonces, el LHC, el que habéis oído hablar seguramente, es el gran colisionador de hadrones, es la máquina de hacer chocar hadrones, que son, en este caso, o protones más grande que tenemos. Esta se encuentra en Ginebra, aquí podéis ver dónde está, ¿vale? Aquí tenéis Ginebra, el lago, esto sería Francia y aquí tenéis Suiza, ¿no? Son los cuatro experimentos que hay en el acelerador, es una estructura subterránea, o sea, realmente están bajo tierra los experimentos, podéis ver un poco el túnel aquí, que se parece bastante a lo que podría ser el túnel de un metro de una ciudad, como por ejemplo Madrid, la diferencia es que el campo magnético, que es el que necesito para desviar este hazno, porque al fin y al cabo lo estoy moviendo en una trayectoria circular, es un campo inmenso, es como 100.000 veces mayor que el campo magnético terrestre, esto hace que cuando yo, bueno, cuando yo no, cuando los experimentales y los técnicos montan estas estructuras, tenga que tener muchísimo cuidado que no se quede ninguna pieza suelta, porque con ese campo tan inmenso, pues un tornillo o cualquier cosa podría perforar y estropear todo el aparataje tan delicado que hay ahí, ¿vale? que esencialmente son, pues, bueno, hay unas tuberías también con, para enfriarlo, etcétera, etcétera. Aquí podéis haceros un poco idea de cuál es la estructura, cuál es el tamaño de los detectores, ¿no? Estas son dos personas, fijaros, ¿no? Entonces, el LHC ha estado en funcionamiento hasta 2013, hasta el año pasado, ahora se encuentra en una parada técnica y el año que viene los haces los haces de partículas van a tener el doble de energía y están preparándolo para ese momento. Acelerar los protones hasta una energía de 14 teps y la energía que tiene cada protón, o sea, cada protón es como 7000 veces superior a su propia masa. Esto es porque los protones prácticamente viajan a la velocidad de la luz. Con 0, sería no es un 1, pero es 0,999, varios 9, ¿no? Es una energía realmente inimaginable. En cada momento hay en el anillo como 30 billones de protones que están circulando en cada sentido. Si yo los pusiera todos juntos, van como por paquetes, ¿vale? Paquetes espaciados, ¿vale? Entonces, si los pusiera todos juntos, pesarían tanto como la célula del cuerpo, una célula del cuerpo humano. Y la energía cinética sería como la de un tren de 400 toneladas circulando a 150 kilómetros por hora. Bien, para conseguir esta proeza tecnológica, el LHC ha tenido que superar unos retos bastante impresionantes. De hecho, el LHC es el mayor congelador del mundo. Si sumáis todo el material que se ha utilizado para construir esos anillos y etcétera, etcétera, las tuberías para enfriarlo y demás, pues es como el material que necesitaríamos para hacer cinco torres Eiffel, ¿no? Y están a 271 grados bajo cero, ¿vale? O sea, que son uno de los lugares más fríos del universo. Por otro lado, paradójicamente, durante las condiciones, a veces no solo se chocan protón-protón, sino también núcleos como plomo, bueno, núcleos pesados, pues se producen los lugares más calientes de la galaxia. O sea, que vean, aquí, bueno, os pongo un vídeo muy cortito porque no quiero abusar de los medios, ¿no? En el que podéis ver qué ocurre con los protones. Al principio, pues en un acelerador pequeñito, un anillo pequeño, se van acelerando, luego se van inyectando en otro mayor, posteriormente en otro mayor, hasta que finalmente se inyectan en el anillo genérico que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Entonces, aquí podéis ver lo que ocurre cuando van dentro del, bueno, aquí está el modelo de las ecuaciones antes, entonces van viajando los protones, pasan de Francia a Suiza y entonces, aquí los tenéis los protones con los tres cuarles dentro, viajando prácticamente a la velocidad de la luz, y van a chocar en una zona controlada que es la zona en la que queremos observar qué pasa después de que choquen, que son los detectores tan inmensos que os he enseñado antes. Entonces, cuando chocan se producen muchísimas partículas, ¿vale? Entonces, aquí se ha producido un Higgs y voy a parar aquí un momentito, si puedo. No sé si puedo parar esto. Bueno, no puedo. Entonces, al final, esas serían las trazas de las partículas que se han producido. ¿Vale? Entonces, o sea, serían como una especie de fuegos de artificio. Entonces, cuando chocan dos protones, no es simplemente, digamos, que los cuarles que hay dentro salen. O sea, esa idea es un poco, es, pasan más cosas. Lo que pasa es que como van, como he puesto tanta energía en ellos, digamos, que tengo muchísima energía. Entonces, la energía, ya sabéis que por las ecuaciones de Einstein, la energía y la masa son equivalentes. ¿Vale? Pues se pueden transformar una en otra. Entonces, poner mucha energía en un sitio significa que puedo excitar esa zona de tal manera que aparezcan partículas con masa ahí. O sea, que las partículas que estáis viendo ahí no son, digamos, los trozos de lo que había dentro. Son parte, sí, los trozos que había dentro, pero son cosas nuevas, muy nuevas y distintas de las que he hecho chocar. Entonces, eso explica por qué veis, no solamente veis cuatro, digamos, cuatro trazas, ¿no?, que sería lo que hay dentro, sino que veis realmente del orden de cientos de trazas. Porque veis partículas nuevas que se están creando, muchas de ellas que son inestables y que decaen, ¿sabéis? Es una estructura muy parecida a lo que puedan ser unos fuegos de artificio. Entonces, esta es la estructura de un choque, las colisiones se producen a un ritmo alocado del orden de mil millones de veces por segundo. El problema es que, aunque aquí os estoy enseñando una colisión, yo no puedo separar colisión a colisión, porque realmente está ocurriendo ahí, ¿vale?, con un intervalo de tiempo muy corto, de tal manera que se me amontonan. Entonces, esto es un problema. Tengo que saber, estas fotos que estáis viendo aquí, esta foto de aquí es la superposición de 50 fotos como las anteriores. Y yo tengo que ser capaz de separar una de otra. Los experimentales hacen una tarea fenomenal, siendo capaces de tener unos detectores que tengan una respuesta tan rápida como para separar una colisión de otra y reconstruir todas las trazas. Entonces, evidentemente, no se graba toda la información generada porque sería absolutamente imposible. Aún así, la cantidad de datos que produce el LHC es bastante increíble, del orden de 15.000 millones de gigabytes al año, es del orden de un 1% de la información producida y es órdenes de magnitud mayor que todos los libros que se imprimen cada año, bueno, que se imprimen o que se publican de manera electrónica. Entonces, bueno, lo que hemos comprobado es que muy ocasionalmente, o sea, una vez de cada cientos de millones de veces, en las colisiones se produce un bosón de Higgs. Evidentemente, yo tengo que diseñar tengo que diseñar una estrategia para intentar quedarme con este tipo de colisiones y no con otras colisiones en las que los productos que yo obtengo son cosas que son de las que ya conocía. Entonces, tengo que optimizar la búsqueda. Entonces, como dice un colega nuestro, el Higgs se desintegra echando chispas, echando chispas porque es que no dura nada en cuanto se produce rápidamente decae. Pero esto, a veces, es también una expresión literal. Por ejemplo, en esta desintegración, que es el ejemplo que aparece en la portada de la charla, se ha producido el Higgs, o sea, aquí han chocado los dos protones, una ha venido para aquí, otra ha venido para aquí. Entonces, esos protones, cuando han chocado, han producido un chorro de partículas muy grande que han empezado a decaer unas en otras, al final se han producido cientos. Entonces, esas partículas se pueden reconstruir en el detector y esto que estáis viendo aquí sería la cantidad de energía depositada en cada zona. O sea, hay información, luego hay unos campos magnéticos que desvían las partículas y entonces sabes que cuanto más, dependiendo de la velocidad, el radio de curvatura de la partícula es mayor o menor. Entonces, eso me da mucha información de la masa, de la velocidad que tenía la partícula, me permite reconstruir todo. Es como una foto que decía antes de unos fuegos artificios. Bien, entonces, en este caso el Higgs ha decaído en dos fotones. Para los más inquietos podéis preguntaros que cómo es que el Higgs se ha decaído en dos fotones. Os he explicado antes que el Higgs y el fotón no se acababan de hablar mucho. Bueno, eso si queréis os lo cuento después también. Entonces, aquí serían, esto es un tipo de señal que yo me esperaría, que serían dos fotones. Entonces, en principio, hay otras maneras de producir dos fotones que no es necesariamente un Higgs decayendo. Entonces, si yo miro qué pinta tienen esos dos fotones, en general, veré que unos, unas veces, pues, digamos que uno es muy pesado, o sea, muy pesado. Uno va muy rápido, otro va muy lento, si intento, bueno, disculpad, o sea, cuando intento ver cuál es el, 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 intento reconstruir la partícula o, o, qué velocidad tenía la que ha decaído en fotones, puedo sacar información de ella y en general lo que encuentro es que es muy complicado conseguir fotones muy energéticos porque necesito mucha energía y es más fácil conseguir fotones menos energéticos. Entonces, en general, yo esperaría una curva así, digamos, pues, regular, ¿no?, que iría como descendiendo con la energía. Entonces, el número de sucesos, el número de fotones como función de la energía de los fotones. Entonces, aquí encuentro un pico. Entonces, ese pico que encuentro aquí, cuando yo quito, cuando sustraigo lo que yo me espero, que es lo que hay aquí, me encuentro que, que no, que no es compatible con lo que yo esperaría que sería cero. Entonces, esta es una de las maneras en la que hemos, en la que se ha podido comprobar que el bosón de Higgs decae en dos fotones y que está ahí. Aquí también puedo ver otro, otro tipo de pico, en este caso es reconstruyendo lo que le ha pasado a varios electrones, esencialmente, o varios muones. Entonces, veo también aquí un pico que yo no me esperaría. Justamente, el pico, evidentemente, está en el mismo sitio. O sea, el pico viene de una partícula que se ha desintegrado. Cuando yo miro los productos de desintegración, intento ir para atrás y veo que había ahí, ¿no?, mirando, digamos, cómo era el padre a partir de los hijos que ha producido, el padre o la madre, entonces, me encuentro con esto, con que coincide, ¿no? Bien, entonces, podemos, la conclusión de todo esto es que sabemos ya que hemos descubierto un bosón y que tiene todas las pintas de ser el bosón que yo me esperaría en este modelo sencillito, sencillo entre comillas, porque ha tardado como 50 años o 40 años en ser desarrollado. Entonces, la pregunta que me quiero hacer, que voy a hacer de manera natural, es y ahora, ¿qué? Que es un poco la que pretendo explicar en esta charla. Bien, entonces, el descubrimiento del Higgs desde luego cierra un capítulo muy exitoso y muy emocionante de la física de partículas que es la construcción del modelo estándar. Bien, entonces, a su vez, como pasa muchas veces en la vida y en todo, cuando cierra un capítulo abro otro, ¿no? Entonces, realmente, la pregunta que me puedo hacer es, ¿el bosón de Higgs es realmente el del modelo estándar o es otro que se le parece? Entonces, aquí podéis ver en esta gráfica cuál sería la predicción teórica y cuál sería la medida experimental de los datos. Entonces, veis realmente que dentro del error, el error es esta barra, ¿vale? Esta barra roja, pues realmente todo parece que coincide muy bien. En el futuro puede haber medidas mayores que nos confirmarán esto y se irán aproximando todas o igual nos encontramos con alguna sorpresa. Este es otro tipo de comprobaciones que no voy a entrar, que esencialmente me dicen las maneras que tiene de desintegrarse el Higgs. Eso también lo podemos calcular y coincide muy bien con la teoría. Entonces, tampoco sabemos por qué el Higgs se acopla distinto a cada, se acopla de manera diferente a cada partícula elemental. Hemos visto antes que había tres tipos de familias, la primera, la segunda más pesada y la tercera más pesada. ¿Por qué se acopla el Higgs distinto a cada una? Sabemos que la masa le viene, la masa a estas partículas le viene de la interacción con el campo de Higgs, ¿no? Como los que pasaban antes delante del Señor. Entonces, sabemos que se interpece todo porque están hablando el Higgs, el campo de Higgs, se está hablando con estas partículas y está hablando de una manera distinta, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que determina que eso sea así, ¿no? Que haya particulares distintas. Por otro lado, bueno, esto no sé si lo voy a comentar. El mecanismo de Higgs tiene sus propias dificultades desde el punto de vista teórico. Hay un problema un poco técnico, o sea, que es el problema de la jerarquía, que es un poco complicado de explicar, pero que me explica, o sea, esencialmente, consiste en ver por qué las partículas tienen la masa que tienen y no tienen otra. En particular, por ejemplo, por qué el Higgs no es muchísimo más pesado lo que es, ¿no? Entonces, para que el Higgs tenga la masa que tiene, digamos, porque en general el Higgs va a interaccionar también con otras partículas, igual que ellas interaccionan con el Higgs, entonces, en cierto modo, la masa que tiene el Higgs también puede cambiar, espero que cambie un poco, de la manera en la que habla con los demás, ¿no? Entonces, para que la masa sea la que es y no otra, yo en general me esperaría, o sea, tendría como contribuciones a esa masa o cosas que me la cambiarían que son inmensas. Entonces, ¿cómo explico yo que algo, por ejemplo, sea, valga 100 cuando yo espero que normalmente tendría que valer pues un millón? Entonces, pasa algo, ¿no? Entonces, seguramente hay una razón detrás de que eso sea así, ¿no? Entonces, esto sería algo así como si yo, por ejemplo, os pidiera aquí a todos que me dijerais cuál es vuestro número de DNI, voy a la pizarra y lo apunto, ¿no? Entonces, voy apuntando todos, todos los DNIs y de repente me encuentro, o sea, y a esa hora la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que dos de esos números difieran en nada? Pues, si de repente yo me encuentro con que hay dos que son consecutivos, pensaríais que ahí pasa algo, que ahí, o sea, eso no puede ser una casualidad, tiene que haber un accidente, ¿no? pues tiene que haber algo que lo explique, entonces aquí pasa algo parecido, ¿por qué el Higgs tiene esa masa cuando yo esperaría que tuviera que ser muchísimo mayor? Entonces, en este caso, una explicación que me pudiera ocurrir es, bueno, es que esas dos personas pues son dos hermanos gemelos, entonces han ido a hacerse carne juntos y les han dado dos números consecutivos, entonces ahí ya veis que hay una simetría que explica eso, ¿no? y es que son dos mellizos o dos mellizas, bueno, dos gemelos o dos gemelas, ¿no? En fin. Bien, entonces la estabilidad de las masas requiere que haya física nueva accesible al LHC, este es un argumento un poco teórico, más complicado de explicar, pero esencialmente es lo que os estoy contando, ¿no? Entonces, ¿qué es la nueva física? ¿Qué tipo de nueva física puedo esperarme yo? Podría ser supersimetría, ¿vale? Que es la que me relacionaría masas de distintos tipos de partículas, un poco como lo que estaba explicando antes del carne de identidad, Sería intercambiar, Supersimetría predice que hay las partículas que habéis visto y otra torre muy parecida. Bien, entonces, la gente está poniendo un poco nerviosa y están pensando que si supersimetría no se ha visto ya en el LHC, si no se han encontrado señales en el LHC, pues que está pasando, o sea, que ya esta teoría está un poco amenazada, ¿no? Entonces, lo que ponen aquí esencialmente es lo que os explico aquí, reciclando una de las transparencias o, en fin, de imágenes que os he enseñado antes, que os he dicho que masa y simetría no se llevan muy bien, pues ocurre algo parecido. El LHC, que es donde hemos encontrado la masa, parece que no acaba de llevarse muy bien con supersimetría. En realidad, yo creo que no hay que ser muy impacientes porque todavía no hemos explorado todo. Nos puede pasar algo como ha ocurrido con el propio mecanismo de Figgs, que ya había dos cosas que no se acababa de entender, ponerlas juntas, pero al final se han podido poner juntas, ¿no? Bien, entonces, otro tipo de nueva física que podría existir es dimensiones extras, así un poco más especulativo, ¿no? Que el espacio-tiempo, sabemos que tenemos tres dimensiones espaciales, largo, ancho y alto, ¿no? Y el tiempo, pero podría ocurrir que hubiera otras dimensiones nuevas. Entonces, claro, si no las hemos visto es porque tienen que ser como muy pequeñas, nos cuesta muchísimo acceder a ellas, ¿no? Pero podría ocurrir. Otra posibilidad más exótica de la que no voy a hablar es el tecnicolor, en fin, hay otras posibilidades. Entonces, ¿cuál es el papel del Higgs en la búsqueda de nueva física? Pues, en realidad, el Higgs podría ser el portal para acceder a ella. Aquí os he explicado que las partículas interaccionaban con el campo de Higgs, ¿no? O sea, se relacionaban con el campo de Higgs y eran estas. Pero podría haber nuevas fuerzas que no conocemos todavía, pero que se hablaran con el Higgs y que no se hablaran con el resto, porque estas se hablan con, el fotón se habla con el electrón, con el muón, pero podría haber algunas nuevas que no se hablaran con el resto, que no las hubiéramos visto hasta ahora, pero que al poner en juego el Higgs, como se hablan con el Higgs, las podamos ver. También podría ocurrir lo mismo no con fuerzas, sino con materia y también, incluso ya de una manera más estrambótica o más original, es que el propio Higgs se podría relacionar con otros nuevos Higgs, ¿no?, que hubiera por ahí. Bien, entonces, hay más motivos, además, para creer que existe física más allá del modelo estándar. Entonces, hay uno que es innegable y es que desde hace varias decenas de años, las observaciones cosmológicas y astrofísicas nos indican que cuando miramos a una galaxia y vemos cómo rotan las estrellas alrededor, cuando hacemos las cuentas, o sea, lo que se encuentra es que no van a la velocidad que se esperara, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tenéis la Tierra y la Luna, ¿vale? Entonces, si la Tierra fuera el doble de gorda de lo que es de repente, la Luna se enteraría y cambiaría la velocidad. Luego podéis encontrar una relación entre objetos que orbitan alrededor de otros, entre las velocidades y las masas que están provocando, o sea, que están ahí. Entonces, eso ocurre aquí, ¿no? Cuando miramos las velocidades de las estrellas y vemos cuál es la masa que tiene que haber ahí que hace que roten de esa manera, falta. Entonces, lo que sabemos ahora es que hay un halo alrededor de las galaxias, bueno, en general está como se reparte por todos los sitios, ¿no? Con una estructura más filamentosa a veces, bueno, que es la materia oscura. Y no sabemos, no sabemos de momento de qué está hecha esa materia oscura. Esa materia oscura, por ejemplo, puede ocurrir que se hable con el Higgs y entonces, investigando el Higgs, sepamos algo de ella. Tampoco sabemos muy bien por qué el universo se está expandiendo de una manera que cada vez es más rápida, la expansión es acelerada. Entonces, tiene que haber algo, sabemos, que esté provocando eso. Entonces, eso es todavía, ya de ahí sabemos muchísimo menos, es lo que se denomina la energía oscura. Luego, en realidad, de la materia que conocemos, la ordinaria, los cuadros, los electrones, los núcleos, simplemente es el 5% de lo que hay por ahí. Hay un 27%, que es la materia oscura, que es la que está, digamos, alrededor de las galaxias, esencialmente, y hay otra componente que es la energía oscura de la que realmente no sabemos prácticamente nada. Esto me lo voy a saltar, yo creo que es un poco justo. Entonces, hay otro tipo de problemas, además que no he mencionado, que son problemas ya teóricos profundos, que es la consistencia de la gravitación, de la teoría general de Einstein, con el resto de las fuerzas. Yo se he hablado de que había tres fuerzas que entendíamos bien, que había una cuarta fuerza, que es la gravitatoria, pero que no sabemos ponerlas todas juntas. Una posible idea para ellos son las teorías de cuerdas, en la que si os queréis quedar y os invito a ello, pues Fernando nos hablará dentro de un rato. Bien, entonces, decir que en el futuro, que va a ocurrir en el futuro, pues hay diseñados nuevos aceleradores, este es el LHC, este, por ejemplo, es un proyecto de un acelerador mucho mayor, ¿vale?, que se pudiera construir en esa zona, hay varios proyectos experimentales y hay nuevas ideas para desarrollar esos proyectos, y entonces, seguramente, lo bueno es eso, que siga habiendo ideas para desarrollar los proyectos experimentales, para proponer modelos y proponer teorías que puedan ayudarnos a poner, a encontrar una teoría última consistente de todo esto. entonces, me gustaría haberos transmitido la idea de que, con el descubrimiento del bosón de Higgs, la historia de las partículas todavía no está escrita. Y gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Jesús, por esta charla tan apasionante y tan didáctica. Entonces, tenemos un rato para preguntas, así que, si os habéis quedado con dudas, ahora es el momento. me parece que hay un micrófono que hay un montón de ahí, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy buena en la exposición, en lo que es el desarrollo. Yo tengo tres preguntas muy rápidas que van concatenadas, a ver si puedo centrar. Lo primero que me gustaría es saber si es posible, si me puede dar el dato, en qué intervalo de tiempo se produce la ruptura de simetría que provoca la aparición del campo de Higgs y el bosón de Higgs, hablando desde el Big Bang. Es decir, qué tiempo, qué margen de T igual a 10 a la menos, cuántos segundos como límite tenemos esa ruptura de simetría. Bueno, si se sabe, vamos. Sí, bueno, en realidad lo que ocurre es que los detalles de la ruptura esa podrían cambiar si hubiera nueva física. O sea, en el modelo estándar se creía que era una ruptura hasta hace poco de primer orden que se formaban burbujas y ahora eso no está claro porque como el Higgs es más pesado de lo que se creía hasta entonces, entonces eso no es así. Pero realmente fue, bueno, ahora no recuerdo la cifra de segundos, pero es la que corresponde al momento del universo en el que la energía promedio de las temperaturas de las partículas era del orden de varios cientos de Gb. O sea, tú tenías que pasar de la escala de temperatura, energías, a escala de tiempos, ¿vale? Ahora no tenemos cifra la cabeza. Pero ese es el momento. La cuestión es... O sea, en ese momento, digamos, que el Higgs literalmente pues se apodero de todo el espacio, Vale, entiendo que ese es el momento en el que la gravedad empieza, se desacopla del resto, de lo que se postula como superfuerza, es la primera que se separa, ¿no? Porque es la última que vamos a intentar unificar, es decir, en teorías de gran unificación la gravedad es la que más energía necesita para integrarse, ¿no? Entonces, si vamos desde el Big Bang hacia ahora, sería primero la gravedad y luego van las otras tres fuerzas hasta que a medida que baja la energía, temperatura, ¿no? Pues ya se van comportando cada una como... distintas, toman su identidad, ¿no? Entonces, la cuestión es antes de que apareciese el bosón de Higgs y por tanto la gravedad ¿había otras partículas? Es que ahí hay... O sea, digamos que para que aparezca la gravedad no hace falta necesariamente que lo que veas es la masa, sino lo que... No, no, pero al aparecer la gravedad sino que el Higgs es el mecanismo que dota, hasta donde lo entiendo, al resto de partículas de masa y entonces pueden empezar a ser susceptibles de sentir o de ver la gravedad, ¿no? No, o sea, digamos que el hecho de tener esa energía ahí concentrada eso ya te está distorsionando el espacio como lo hace una masa, o sea, esos efectos... Tienes efectos gravitatorios también ahí. Vale. Entonces, el problema además es que tú no tienes una teoría consistente de la gravedad cuántica, o sea, bueno. pero cuando hay más preguntas yo creo que vamos a repartir, ¿vale? Gracias. Aquí, por ejemplo. Bueno, yo simplemente voy a hacer una reflexión quizás más filosófica, intuitiva que otra cosa. Una cosa que he entendido de la física, yo vengo del mundo de la biología y estoy metido más en investigación en biología, pero siempre me ha gustado la física. El concepto de masa siempre nos lo vendieron como fuerza igual a masa polar aceleración, masa inercial, masa gravitatoria, el principio de equivalencia que permitió a Einstein llegar a la relativa general postula o se mide que la masa inercial con la masa gravitatoria prácticamente es uno, la relación. Entonces, mi idea, mi idea en titube es ¿resuelvo el campo de Higgs? Una de las preguntas es el problema de la inercia que es uno de los grandes problemas también que tiene la física de dónde surge la inercia. Dos, intuitivamente no vemos, es decir, el fenómeno de la masa entonces sería un epifenómeno, es decir, no hay una sustancia, hablando en términos filosóficos, no hay una sustancia, el universo no tiene sustancia, es un problema de interacciones que de manera epifenomenológica te da el fenómeno de masa, igual que la curvatura del espacio-tiempo epifenométicamente te da el fenómeno de gravedad. Mi pregunta es ¿esto nos lleva en el fondo a quien no hay una sustancia? Es decir, el universo no tiene sustancia, es un mundo de interacciones, en el fondo y de esas interacciones emerge el fenómeno masivo. Y la otra es si solamente vemos los decaimientos del Higgs por la masa como algo que tiene masa, es decir, ¿dónde extrae la masa el Higgs? Bueno, voy a responder primero a la segunda parte que es más corta, esencialmente, y igual más fácil de contar. Es que el Higgs obtiene su masa de su propia interacción con el mismo. Eso es lo que ocurre, o sea, interacciona con el campo, o sea, por eso he intentado al principio separar dos cosas, el campo de Higgs y luego las partículas. Entonces, el Higgs, él mismo, es como una partícula más que interacciona con el campo. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha habido una dinámica que igual explica también parte de lo que tú me estás intentando preguntar, y es que en un momento el campo no existía y todo era no masivo y entonces cuando se produjo esa transición en los primeros instantes del universo, entonces ya las partículas se hicieron masivas por eso. Entonces, efectivamente lleva razón, lleva toda la razón en que Newton utilizó el concepto de masa y es fundamental para esas ecuaciones con un sentido, Einstein también, pero, sin embargo, ninguno de los dos dijo nada de cuál era el origen, o sea, entonces aquí lo realmente nuevo es entender el origen de esa masa. La inercia la explica, somos capaces de explicar la inercia, vuelvo a repetir, creo que en física no se sabe dónde procede la inercia, está el famoso principio de Marx, de que podía haber la disolución de la galaxia, puede decir, yo voy en un coche, freno y me voy para adelante, ese fenómeno inercial surge por la inercia, cómo explica la física la inercia, realmente no sé si lo llega a explicar, yo creo que no lo explica. Para poner exactamente todo junto, tendríamos que tener también, de una manera con las demás consecuencias, tendríamos que tener también una teoría cuántica de la gravedad, de lo que de momento no lo tenemos, pero digamos que de momento no hay, o sea, no habría, desde el punto de vista de descripción del modelo, no hay ningún tipo de problema, pero el modelo llega hasta donde llega. vamos a pasar para esa zona de allí, para que no sea todo por esta zona, hay preguntas por allí. Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y después hago una pregunta. nos fijamos en el LHC, como muy bien ha descrito Jesús, los paquetes van a prácticamente la velocidad de la luz, después de 9,99,99, podemos decir que van prácticamente a la velocidad de la luz. Si ahora sacamos esos protones por un canal a esa velocidad y los lanzamos al espacio donde prácticamente está vacío, seguirían corriendo a esa velocidad de la luz. Y la pregunta es, ¿dónde está la interacción con el campo de Higgs? Porque ellos siguen teniendo la misma masa de reposo. La siguiente consideración que voy a hacer es que el campo de Higgs, cuando se ha querido meter como energía de vacío en la constante cosmológica resulta absurda, la peor predicción de la física. Y otro detalle, cuando se calcula la masa del Higgs interaccionando consigo mismo, sale un infinito o una cantidad inmensa. Todo esto me lleva a pensar que sí, hay una partícula, pero que el campo de Higgs no es la explicación de la masa y además hay un detalle en la interpretación de la masa que tiene muy bien con lo que acaba de decir este señor. La masa, sí, es resistencia. La masa es inercia, sí, es inercia, pero no a la velocidad, sino a la aceleración. La masa, por la fórmula de Newton, es inercia a la aceleración. Por lo tanto, cuando estos protones del LHC saliesen a la velocidad de la luz, siguen caminando a la velocidad de la luz, a la misma velocidad y no tienen que ver con ninguna interacción con el campo de Higgs. El campo de Higgs da la impresión de que es una quimera, aunque matemáticamente parece ser que funciona y da unas masas ahí que dan la oportunidad de decir, debe haber una segunda partícula. Otra cosa es que un campo continuo en la mecánica cuántica que todos son discretos y otro detalle, el campo de Higgs, el bosón de Higgs es un bosón y por lo tanto un transmisor de fuerza, pero resulta que este bosón tiene una masa enorme, lo cual le corresponde a un alcance cortísimo. Bueno, son muchas preguntas y ya el primer esfuerzo intelectual supone recordarlas, pero recordad si por favor déjenme responder. Bueno, entonces, a ver si voy recordando algunas de ellas. El bosón de Higgs efectivamente es un bosón como el resto, pero es un bosón escalar. Los otros son, o sea, significa que los otros son bosones vectoriales, tienen otras propiedades, son partículas distintas, están en otra caja. Entonces, bueno, que el campo obtenga su masa, perdón, que el bosón de Higgs obtenga su masa del propio campo, yo tampoco veo ningún inconveniente. Y si los protones... Por favor, de corto alcance, además. Pero es que el campo está en todos los lados. O sea, digamos que una vez que ha ocurrido esa transición, que el vacío ha pasado de estar vacío de Higgs a estar lleno de Higgs, ya no hay alcance. O sea, el campo está ahí en todos los sitios. Bueno, en fin, yo creo que vamos a pasar a otra pregunta, porque si no, allá al fondo, por favor. Ya sabéis que tenéis la página de IFT para hacer preguntas, ¿eh? Y se os responderá. Dos preguntas. Vamos a ver. ¿Por qué la suma de las masas de los quarks son tan distintas de los protones y neutrones que los constituyen, digamos, porque es 0,002 y 0,005 bueno, eso suma menos 1%. Y la segunda es si los W y Z tienen masa, ¿por qué no son partículas en vez de interacciones? Bueno. No se clasifican como partículas en vez de como interacciones. Bien. Entonces, la primera pregunta, lo que ocurre es que los quarks, como hemos visto antes, están confinados, están encerrados dentro de los nucleones, dentro del protón, por ejemplo, ¿no? Entonces, los quarks sufren esta fuerza fuerte que decía antes. Entonces, lo que están haciendo, igual que dos partículas cargadas eléctricamente, están intercambiando fotones, y eso es lo que le da su interacción, esas partículas están continuamente intercambiando los mediadores de la interacción fuerte que se llaman gluones. Entonces, lo que está ocurriendo es que la energía asociada a ese intercambio, hay tal densidad de gluones ahí metidos, hay tal densidad que la masa está asociada a esa densidad de energía. O sea, el efecto que debemos desde fuera es debido a la densidad de energía no de los quarks, no de los ladrillos últimos que hay ahí de materia, sino de las partículas de interacción. Entonces, desde fuera, lo que estamos viendo es eso. Tenemos que entrar dentro para llegar a separarlos. Y la segunda pregunta que me has hecho que es por qué estoy separando entre interacciones y entre partículas de interacción y partículas de materia, efectivamente, es una partícula de interacción el Udobre y el Z, pero se comporta, o sea, yo la puedo crear, la puedo crear haciendo chocar cosas y puedo realmente medir su vida y puedo ver cómo se desintegra. O sea, que es digamos que es una partícula elemental también. Las entendemos como con un origen distinto, pero es una partícula también. Tenemos una pregunta por este lado que todos están saliendo de allí. Hemos roto la simetría aquí. Exactamente. Ahí está señora, esa señora. La había levantado antes. Ahora sí hay tiempo para... Yo lo que veo aquí es que como hay un nivel muy distinto de conocimiento entre el público, estamos los que no tenemos ni idea de física y luego hay gente muy especializada, pues yo llevo viniendo a algunas conferencias y lo que veo es que al final de todo siempre muy rápido, muy rápido, nos dicen la materia ordinaria es el 5% y el resto es materia oscura y energía oscura, pero no sabemos nada. Entonces, yo me quedo con unas ganas de saber más porque... claro, pero es que digo, bueno, entonces, si no saben nada, ¿cómo saben? Cuantificar cuánto es materia oscura y cuánto es energía oscura y qué diferencia hay entre materia y energía. Es que me quedo muerta, o sea, no entiendo nada. Te voy a responder en un minuto si realmente para tener una respuesta digamos más adecuada, pues por ejemplo, la semana que viene creo que va a haber una charla exclusivamente dedicada a este tema, ¿no? a la evolución del universo, entonces, puedes ir ahí, ¿no? Pero digamos que la respuesta a lo que tú me estabas preguntando tiene que ver con una de las transparencias que he puesto que no me da tiempo que es en la expansión del universo, esencialmente había al principio, después de ese proceso súper rápido de expansión, había una figura que tenía colorines verdes y rojos y demás, entonces esa figura es el fondo de microondas del universo, ¿no? Entonces, se han mandado varias actividades y cada vez conocemos más los detalles, entonces digamos que hay muchísima, aunque parece una cosa borrosa, absurda y realmente hay mucha estructura fina y metida, o sea, se pueden ver muchos detalles que así a ojo ni tú ni yo vemos, entonces esos detalles entenderlos se pueden predecir y cuando uno los predice tiene que, depende de esos parámetros de los que hemos hablado antes y los puede ajustar y entonces realmente lo que ocurre es que son esos los que los que aparte, o sea, digamos, hay varios tipos, o sea, si solamente fuera una pregunta, un modelo, entonces la cosa decía, bueno, pues igual no, pero hay muchos tipos de observaciones, rotaciones de galaxias, etcétera, etcétera, el fondo cósmico, etcétera, hay muchas, muchas cosas distintas que todas te están diciendo que hay algo y cuando intentas ajustarlo te están diciendo el mismo número, entonces eso ya no, eso ya no es una casualidad. Nos queda tiempo para una pregunta, creo, ¿no?, por la hora, entonces, por ejemplo, este señor, ¿y ahí? ¿Aquí hay una? Sí, por este lado, es que por este lado no ha habido preguntas, todo el mundo no puede preguntar de lo que ha pasado. se ha roto la simetría. Luego, si queréis, al final, a lo mejor, hasta podéis abordar. Bueno, rápidamente, o sea, yo creo que por un lado ha sido grandioso encontrar el bosón de Gis, por otro lado, la supersimetría, como decía la portada de la revista, perdona si hablo imprecisamente, pero los modelos más sencillos o más obvios de la supersimetría no han aparecido y ha habido mucha gente que no es que le haya entrado pánico, simplemente han dicho tenemos que creer en el multiverso, el universo no es comprensible, el universo no es natural y entonces la única posibilidad de por qué vivimos en un universo que es tan improbable, como ha dicho también este señor, donde la constante gravitatoria, perdón, la constante cosmológica es tan lejanísima de lo que nosotros calculamos por qué el bosón existe una masa muchísimo más pequeña de la tal, la solución es el multiverso. Tú has dicho que no hay que impacientarse. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, pues, la verdad es que el multiverso está últimamente, hay como, está de moda, digamos, hay mucha gente que cree que esa puede ser una solución, ¿no?, apelando al principio antrópico, ¿no?, que estamos en el universo, que nos ha, se nos ha tocado un universo y nos ha tocado justamente aquel que somos, que podemos, en el que podemos existir como seres humanos y podemos observarlo, pero que puede haber otros. Esa es una, es una posibilidad, ¿no? Pero realmente la pregunta es si el universo sigue siendo comprensible o es solamente el universo sigue siendo comprensible o es simplemente la casualidad de que hay infinitos universos creándose por el efecto de la inflación cósmica. El universo que conocemos y que observamos desde luego hasta ahora está siendo, vamos a entenderlo y cada vez que hacemos y vamos haciendo preguntas y encontrando respuestas en ese sentido, sí, ¿qué ocurre si hay otros universos, etc., etc., eso es complicado, es más especulativo. Bueno, yo creo que en este punto tenemos que cerrarlo, ¿eh? Os agradecemos a Jesús. Gracias. Tenemos un descanso de 15 minutos.